Buenos días Nicaragua, buenos días Miami, buenos días Estados Unidos, buenos días Europa, España, donde quiera que esté un nicaragüense, buenos días a todos. Hermanos, hoy es viernes 16 de septiembre del año 2022. Y entrego, invoco en este momento a Dios Todopoderoso para que nos bendiga a todos donde estemos, en Nicaragua, en el mundo donde estamos regados todos exiliados, huyendo de un gobierno nefasto, diabólico, rojo y negro, sanguinario, asesino. Ven, bendícenos Señor donde estemos, Padre, ayúdanos a encontrar nuestra libertad pronto, Señor. Ven pronto ya, Señor. Ven con tu justicia, Señor. Bendice, bendice y no te separes de todos nuestros secuestrados políticos, de todos ricos y pobres, Señor. Porque todos sentimos la necesidad de ser libres, Señor. Bendice a nuestros sacerdotes donde los tengan secuestrados, Señor. Bendice a nuestras iglesias católicas, Señor. Bendice a nuestras otras religiones también que están siendo perseguidas, Señor. Gracias, Señor, por este nuevo amanecer. Llénanos de esperanza este día, Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad en el cielo como en la tierra. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y librarnos del mal. Amén. Bueno, los esperamos hoy en la tarde, como siempre, viernes a viernes, en la Embajada de Nicaragua, protestando siempre por nuestra libertad. El régimen ha querido que nos cayemos, pero allí hemos estado cuatro años pidiendo nuestra libertad, justicia para los secuestrados, para los asesinados y desaparecidos, retorno para todo exiliado, libertad para todos los secuestrados políticos, libertad para todos los secuestrados religiosos, de seis a ocho de la noche, en la Embajada, en el 13 de la Avenida, en el 13 de la Avenida, en el Plague del Extreme, Miami, Florida. Buenos días a todos, bendiciones, Dios me los bendiga, Dios me los acompañe. Bendicenos, Señor, en tus manos, encomiendo mi Nicaragua, bella y linda como siempre, Señor. Pasen buen día, Dios me los guarde.